Mientras yo estaba mirando las presentaciones que nos mandaron muy amablemente nuestros conferencistas y mirándolas esta mañana y anoche, me acordé de una historia que yo le cuento mucho a mis estudiantes y la voy a contar muy rápido para motivar mis reflexiones de lo que aprendimos de nuestros cuatro invitados. Entonces, voy a hacer muy rápido esa historia y es comenzar con una historia de una isla muy pequeña que tiene apenas cinco kilómetros cuadrados, se llama la isla de Navaza. Esta isla queda en un puntico pequeñito que ven ustedes ahí, entre Haití y Jamaica. Esa isla tiene una particularidad y es que, ecológicamente, un montón de pájaros, de aves, les gusta pasar por allá para ir al baño. Esa es básicamente la gran fortuna de la isla de Navaza, pero también la fuente de su tragedia. Eso que llamamos el guano, que ha sido un determinante de la historia económica y agrícola de América Latina durante todos los finales del siglo XIX y la transición al siglo XX, ha sido motivo de cualquier cantidad de historias y, como lo dijo Miguel Urrutia y el profesor Maurer esta mañana, de la historia podemos aprender mucho. Ese guano se empaca y se vende. En la isla de Navaza se montó un aparato productivo de extracción de guano, estos son fotos reales de la isla de Navaza, en un periodo muy corto de tiempo, entre 1865 y 1898, y en ese muy corto periodo de tiempo se sacaron toneladas y toneladas y toneladas de guano por una razón particular que tenía que ver con toda la geopolítica de lo que estaba pasando en el mundo. Y era que el sistema británico tenía controlado la extracción y exportación de guano desde Perú, una de las fuentes más grandes de guano, hasta el sistema agrícola inglés y el sistema agrícola norteamericano estaba sufriendo altamente por una pérdida de la productividad agrícola de sus suelos y no podían entrar a ese mercado de Perú, porque obviamente se imaginarán el momento histórico, no era muy interesante entrar en conflicto entre Estados Unidos e Inglaterra, y Estados Unidos descubre que hay una estrategia buena y es que todas estas islas que había por todo el área pacífico y toda la zona caribe tenían mucho guano, y declaró toda una política de asignar los títulos de acceso a estas islas que no estaban habitadas por humanos, especialmente la isla de Navaza no tenía humanos, se imaginarán lo difícil que sería vivir en una finca, en una isla que está básicamente siendo el baño de todos estos pájaros, entrar a extraer el guano y montan todo este aparato productivo, montaron unas barracas con 140 trabajadores, eran trabajadores de raza negra que trajeron desde Maryland y estos trabajadores tenían la obligación de sacar una tonelada y media de guano por día a un pago de 0.5 dólares por día, a esos años hagan la conversión. ¿Por qué esto que era un negocio tan bueno y el sistema agrícola se estaba beneficiando de manera tan grande, porque estaban exportando y llevando guano desde muy cerquita, desde muy cerquita a todas las costas este de Estados Unidos para el sistema agrícola duró tan poquito tiempo? De eso no dan tan bueno, en tan poquito tiempo algo tuvo que haber pasado y lo que pasó fue un conflicto interno terrible en el que bajo las condiciones de trabajo más infrahumanas que ustedes se puedan imaginar y de extracción minera, esas tasas que tuvieron para sacar ese guano, esto es una foto real de los supervisores en el momento de la extracción del guano, terminó en una rebelión de los trabajadores en donde murieron, según las recolecciones históricas porque la documentación está un poco pobre por aquí y por allá, en donde dicen que murieron entre 5 y 15 supervisores blancos en esa rebelión y que terminó con una decisión desde Estados Unidos de cancelar el proyecto, cerrar y cancelar esa licencia de explotación y se perdió una oportunidad inmensa de pronto de mejorar la calidad de vida de trabajadores, de mejorar la calidad de vida de los que vivían de la agricultura y se beneficiaban de aprovechar el guano y simplemente se generó allí un conflicto pequeño, muy claro, muy sencillo. Me gusta esta historia porque es ajena a un montón de historias que hemos estado oyendo, pero también es una metáfora, pero una metáfora basada en la realidad de lo que voy a tratar de explicar en mis comentarios de lo que oímos de nuestros conferencistas y es la importancia del marco microinstitucional, lo que pasó en la acción, en la arena de acción local, en el momento de tener una oportunidad única de generar un modelo de apropiación y explotación y aprovechamiento económico de un recurso natural, a convertirse en esa tragedia que terminó en que cierren el chuzo, acaben esa explotación, todo el mundo se va y terminaron los trabajadores, muchos de ellos juzgados en cortes norteamericanas, en un fin bastante trágico. Con esto lo que quiero es tratar de retomar unos elementos claves de lo que aprendimos de nuestros conferencistas y quiero dejar la historia de la Isla de Navas allí. De nuestro invitado de Chile tuvimos una serie de lecciones que yo trataría de recoger para hilar la historia, en que pareciera que es importante aprender a manejar bien la torta y esa torta es esa torta fiscal grande de recursos frescos, líquidos, que nos pueden servir para un montón de cosas, pero que después hay que repartirla bien. Y ahí hay una cosa entre lo local y lo nacional que me deja a mí abierto a muchas preguntas y para el doctor Arellano yo tengo esa pregunta en particular. Pareciera que el manejo de lo fiscal para enfrentarnos a todos estos problemas de la volatilidad, las oportunidades del manejo de la deuda, las lecciones del manejo fiscal y de tasas de cambio y demás, pareciera que se necesita un organismo y una decisión política de manejo de eso fiscal al nivel nacional. Pero en la repartición de la torta, y esa es mi pregunta que me queda abierta, ¿debería ser una negociación local o no? Porque sí me quedó la lección que la primera es sólo la primera parte de la historia, pero si no se hace bien la segunda que es, tenemos una torta buena, vamos a repartirla y como la repartimos bien, ahí se puede caer el ejercicio. Y si esa repartición deberíamos hacerla en el local. Para los que son aquí colombianos, todos vimos desde la niñez el ponqué ramo. El ponqué ramo es un ponqué ramo que es muy rico y nos gusta repartirlo, pero tiene un gran problema, que si usted lo va a repartir entre muchas personas, partir tajadas muy delgaditas se desborona y usted no puede sacar tajadas. Si hablamos de un ponqué ramo pequeño, repartir tajadas de porqué ramo es muy difícil y terminamos con puras boronas. Si tenemos un ponqué ramo grande, pueden salir buenas tajadas. ¿Cómo las vamos a repartir? Y esa fue mi lección fundamental de lo que aprendí del doctor Arellano. De Astrid Martínez creo que hay unas historias relacionadas, creo que ya coincide en la importancia de este manejo fiscal, este manejo de producir tortas grandes. Y me da la impresión de que su gran mensaje tiene que ver con cómo hacemos para traducir eso en particular en la inversión social. Y creo que todos más o menos tenemos claro que si manejando los recursos podemos traducir en formación de capital humano, sobre todo por el lado de salud y educación, que creo que todos vemos los canales porque ya existen hoy. Y el país se ha metido en un debate en el Congreso para todo lo que Juan Carlos Echeverry llamó la repartición de la mermelada. La veo muy clara por el lado de educación, salud, de pronto algo de infraestructura, pero cosas que le peguen directamente al capital humano en casos de educación y salud. Pero mencionó en varias ocasiones, y sé que es una preocupación de ella, el tema del empleo y la informalidad. Y allí no veo muy claro cómo es el canal de recursos mineros terminen ayudando a resolver el problema de informalidad y empleo. Porque la industria minera no es buena generadora de empleo si comparamos con construcción o agricultura o cierto tipo de agricultura. Y porque no sé cómo podría ayudar o no al tema de informalidad, creo que esa es una pregunta que me pareció interesante allí. De nuestro invitado de fuera de Colombia, el doctor Bevington, me quedó una lección muy grande con el tema de los mapas. Los mapas son unos instrumentos fascinantes para reflejar todo esto. Yo creo que él lo planteó muy bien. Y es que esa sobreposición de mapas también refleja la sobreposición de escalas y de intereses distintos. Y en los mapas lo vemos. Ahora, los mapas casi siempre los manejamos en las ciudades capitales o en las ciudades regionales. Pero en lo local yo me pregunto siempre cómo están esos mapas en las lógicas mentales de los actores. Y allí me llamó mucho la atención que de él creo que nos quedó claro que el problema de los conflictos, más que tratar de eliminarlos, obviamente no ignorarlos ni ser indiferente a ellos, es de administrarlos, cómo manejamos los conflictos. Y más aún no lo dijo, cómo convertimos el manejo de un conflicto en una oportunidad de cambio. Y me da la impresión de que él está pensando en que la oportunidad de cambio es de manejar el conflicto, no tratar de eliminarlo porque de pronto no se puede eliminar, ignorarlo no porque sería muy inocente ignorarlo, pero manejar el conflicto es oportunidad de cambio, me da la impresión de que eso sólo se podría lograr localmente. Porque cada conflicto y cada punto probablemente es particular. Y de Guillermo Rudas me quedó una conexión con la parte inicial de Arellano muy clara y era esa segunda parte de lo que el doctor Arellano nos decía y es cómo vamos a repartir esta torta. Tratemos de que sea una torta grande, pero cómo la repartimos bien. Y en ese sentido creo que las lecciones de lo que nos presentó Guillermo Rudas es que son preocupantes. Hoy, como están las cosas en Colombia, para esa repartición de la torta están en una situación en que deberíamos sentarnos y negociar esto con propuestas particulares sobre cómo grabar y cómo generar estos sistemas tributarios, incluso diferenciales, como él lo mencionó. Pero ahí yo le quería hacer una pregunta también sobre lo local y es si en la participación de la negociación de esos sistemas tributarios diferenciales deberían o no participar los gobiernos locales. En este momento Colombia está metida en un debate muy interesante en que se quiere o no limitar la posibilidad de los alcaldes municipales para tomar una decisión local en su jurisdicción de convertirse en un municipio no minero. Ese es un debate político grandísimo para este país, si deberían tener o no potestad los gobiernos municipales para autodeclararse municipios no mineros, como lo trató de hacer Costa Rica en el orden nacional y Costa Rica tomó una decisión constitucional de decir yo me autodeclaro no minero y me autolimito a esa posibilidad, renuncio a esas rentas por aprovechar otras. Ahora estamos en ese debate en Colombia y creo que es un debate muy importante, con un problema constitucional más interesante aún y es que sabemos que de lo que hay del piso para abajo, subsuelo es de la nación, de lo que hay del piso para arriba, estamos en un sistema descentralizado donde queremos tener un sistema de gobierno en donde las regiones y los municipios tengan más poder de decisión. Ahí creo que hay una pregunta también abierta para ellos. ¿Qué me quedó faltando de todos ellos? Yo tengo que ponerme mi camiseta de economista ambiental, lo ambiental lo sigo viendo marginal. Bevington nos planteó que lo ambiental va a aparecer como originador de conflicto, ahí va a estar, pero me pregunto cómo vamos a poner la negociación desde todas estas necesidades y prioridades fiscales en lo nacional a la negociación del conflicto ambiental. Incluso, como lo decía Bevington, el manejo del conflicto ambiental, lo vi todo el tiempo como que no es un protagonista, pero ojo con esto, y no estoy diciendo que debería ser el punto central de sus presentaciones, porque el punto central de las presentaciones de ellas eran otras, pero ojo con esto, la mayoría del conflicto en Colombia frente al tema minero está altamente alimentado por esa tensión entre lo ambiental y lo social o lo ambiental y lo económico. Entonces, ahí creo que no podemos para nada dejar por fuera eso. Y el otro tema que lo veo allí, a veces presente y a veces no, pero en el que quiero hacer mucho énfasis, es que el sistema microinstitucional que puede definir la tragedia o sacar al otro lado al sistema, por eso el titular del periódico El Tiempo de Ni Romance Ni Pesadilla, probablemente tiene que ver mucho con ese sistema microinstitucional, esa microeconomía política de la negociación entre esos actores, del manejo del conflicto entre esos actores. Y ahí veo muy distante ese análisis de lo micropolítico institucional con todos estos debates de lo fiscal, de lo tributario, de lo que tiene que ver con el manejo de producir esa torta más grande. Simplemente les recuerdo un par de mapas que han salido todo el tiempo durante todos estos años y que deben seguir siendo parte de nuestra construcción mental de la discusión. Un primer mapa de lo que fueron los títulos mineros otorgados hasta hace unos pocos años y el mapa de los títulos mineros que están haciendo cola para que sean autorizados. Pero aquí le voy a agregar un detallito. Hagan zoom en uno de esos rectangulitos. Por ejemplo, un zoom en una zona del Chocó que está reflejada en la exposición fotográfica que tenemos afuera, con dos fotógrafos maravillosos que están tratando de capturar esa microecología política de lo que está pasando en esas comunidades. Y de pronto hay que empezar a mirar ahí en esas dinámicas, incluso aún más, y se va volviendo más difuso para nosotros. Pero es en ese puntico rojo de lo que está pasando en ese título minero que también están pasando muchas cosas que tienen que ver con la negociación que al escalarla y agregarla nos puede dar un país más grande, más rico, más justo, más equitativo, o un país que puede terminar con una historia parecida a la de la isla de Navas. Muchas gracias. Muchas gracias.